Hola chavales, estamos aquí nuevo más, estamos aquí en el Tour de Francia 2021 y como leéis en el título hoy vamos a probar cómo se comporta este videojuego La Paris Rube con la ayuda de Booth Banner. Antes de empezar este video os voy a hacer un poquito de spam del canal. Si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos y si no visteis el video que subí el otro día básicamente probando cómo se comportaba el juego del Pro Cycling Manager 2021 en una etapa de alta montaña con Richard Krapaz, pues ahora mismo os dejaré una etiquetita. Como os he dicho en la presentación del video, hoy vamos a probar la Paris Rube con Booth Banner que bueno, vamos a irnos a carrera y bueno, deciros que hace unos días probamos cómo se comportaba el juego La Lieja Bastonia Lieja con Juliana Philippe, pues hoy vamos a probar la Paris Rube con Booth Banner. La dificultad seleccionada va a ser la segunda más alta, la de campeón, ya que la de leyenda, como estáis pudiendo observar, pues todavía no la tengo desbloqueada. Tenemos con la composición que nos proporciona Cianide en solitario, damos a continuar y vamos a ver cómo se nos da este segundo monumento que vamos a probar en este Tour de Francia. Recordo que en este Tour de Francia, en este juego, hay tres monumentos, que uno es la Lieja Bastonia Lieja, que como he dicho anteriormente lo probamos con Juliana Philippe. Hoy vamos a probar la Paris Rube con Booth Banner y en los próximos días pues probaremos el Tour de Francia, que seguramente que lo hagamos con Matthew Van Der Poel. Vamos a irnos al equipo del Jumbo Visma, ahí tenemos de hecho a Booth Banner, que bueno, vamos a ver las estadísticas que tiene. Deiano tiene 83, de sprint tiene 79, aceleración 75, media montaña 81, aunque esa estad, digamos que hoy no va a ser importante. Dercensio tiene 83 y ya vemos que de pavé tiene buenos stats ya que tiene 83. Tiene la especialidad de colinas dos estrellitas, que sigo sin saber lo que es. Una del sprint, dos de crono y dos de pavé. Luego como compañeros, perdón que no sé hablar, tenemos a Tionisen, que ya veis que tiene muy buen stat de pavé que tiene 77. Luego tenemos a Tony Martin, 70 de pavé. Luego Josh Van Enden, que bueno, tiene 72, 74, Winans, Rosen 72 y Van Hooydon, pues ya vemos que tiene 73 de pavé, así que nos puede ayudar bastante. Decir una cosa bastante curiosa y es que, bueno, una cosa que se me ha olvidado decir, perdón, de Booth Banner es que la recuperación la tiene en B, que bueno, para esta, digamos, esta carrera no va a ser importante, pero yo os lo informo por si acaso. Vamos a elegir aquí al Jumbo Visma y aquí vemos la Paris Roubaix, 259 kilómetros, como he dicho anteriormente, pues va a ser la segunda, el segundo monumento, perdón, que corramos en este juego del Tour de Francia. Nos vemos cuando, bueno, espérate, iba a cortar, pero mejor no porque quiero ver los corredores que van a participar aquí para ver los favoritos que nos salen ahora. Que bueno, me imagino que uno de ellos será Booth Banner y luego seguramente que corra Matthew Van Der Poel, el corredor de Alpecin Fenix. Ahora vamos a ver qué sale, pues lo he dicho. Sale el propio Booth Banner, Matthew Van Der Poel y luego Islampar, que bueno, ya sabemos que el de Curing Quickestep es en estos recorridos. Hoy tenemos muy buen día, ya que vemos que Booth Banner le suben 1,4 de forma, ya que tiene muy buen día. Luego Tim Nissen también tiene bastante buen día, ya veis que le suben un poquito más que a Booth Banner porque le suben de bonificación 2, ya a Booth Banner era 1,4. Luego Wieners Van Hooydong tienen un día normal, luego Josh Van Enden también le suben un poquito y luego Timor Rosen tiene un día malo. Timor Rosen tiene un día malo, ya a Tony Martin ni lo decimos. Cogemos a Booth Banner y ya vamos a arrancar esta carrera, como digo, el segundo monumento, que vamos a correr, perdón, aquí en el juego del Tour de Francia 2021. Ahí salen bastantes Movistar, bueno, ahí está Stefan Kuhn, el Israel y bueno, vamos a ver, aquí vemos los Manijares del Jumbo Visma, que es la primera vez que cogemos al equipo holandés y bueno, ahí estamos con el Booth Banner y ya vemos que estamos bastante bien. Vamos a poner que nos proteja de momento Timor Rosen, de hecho, ahí a Booth Banner quiero que nos proteja y luego Tony Martin, que tiene un día peor que Timor Rosen, vamos a poner que nos cubra a Tim Nissen, que yo creo que va a ser nuestro gregario de lujo hoy. Una vez dicho esto, pues nos vemos más o menos en los últimos 50 kilómetros de esta Paris-Roubaix, el segundo monumento que vamos a correr en este juego del Tour de Francia 2021, que bueno, antes de irme, ya veis que en este monumento pues tienen dos zonas habilitadas para el habituallamiento, así que lo podemos gestionar bastante bien. Una vez dicho esto, pues nos vemos a la parte final de la carrera. Conectamos cuando quedan menos de 80 kilómetros y estamos en el tramo 16 de Pave, en el Hornian Bandinghens, que tiene 3.700 metros, que bueno, eso es un detalle que si os fijáis arriba a la izquierda donde ponen los kilómetros que faltan y dónde está la escapada, pues es un detalle que me encanta, que te ponga ahí el tramo que es, o sea, básicamente como te lo pone en la vida real, que te lo pone enumerado más o menos por el tramo que van, y luego también te pone el nombre del tramo, valga la redundancia, y luego su longitud. Ya veis que está habiendo ataques desde lejos, desde Peter Sagan, Oliver Nassens, bueno, ya veis que también ha atacado Alberto Betiol, que se ha ido con Christoph Laporte, también estamos ahí. Bueno, Michal Kwiatkowski también estaba en la escapada, que ahora os voy a decir por quién estaba compuesta, que estaba por Sonny Colbrelli, Edmondson, el corredor de DSM que a día de hoy no sé pronunciarlo, con Aborabas, y luego Magnus Corp, que hace unos días, pues en la vida real consiguió ganar en la ruta de Ocitaña. Nosotros aquí solo nos queda Mike Tunisen, así que le vamos a poner que nos proteja, y como os digo, cuando lleguemos a un tramo de pavé, quiero que os fijéis en la parte de la pantalla arriba, porque nos va a salir el tramo numerado que va, por el que vamos a pasar, aquí lo vamos a ver ahora, de hecho ahí sale, ahí arribita, si lo podéis observar, nos sale el tramo 15, que básicamente es la numeración del tramo, luego el nombre del propio tramo y su longitud, la verdad es que ese tema me encanta, chapó por la gente de Cianide, y bueno, ya vemos que vamos en las primeras posiciones, se están poniendo un gran ritmo, Matthew Van Der Poel parece que está adelantando bastantes posiciones, y sobre todo vemos a Christophe Laporte, vemos aquí que Senechal se queda, que era uno de los posibles favoritos, aquí vetió el que el corredor italiano anteriormente le había probado, el que hace unas semanas consiguió ganar en el Giro de Italia, ya vemos aquí al corredor de Gend de Wont, y también Philippe Gilbert, bastantes corredores de Lotto, Soudal, y ya veis que el efecto cuando pasamos por el pavé, pues es la de ir rebotando, sí que es cierto que en el mando yo no estoy notando nada, hubiera estado, por así decirlo, bastante bonito, que yo sintiera como que vamos por, básicamente el traqueteo del pavé, y bueno, vamos a irnos en las posiciones delanteras, solo por delante queda Edmondson y Cornilsen, ya veis que Christophe se ha ido, también creo que me ha parecido ver a Lampaire, uno de los favoritos, vemos a Van Marque, bastantes corredores importantes, aquí me ha visto que nos está haciendo un trabajo bastante importante, pero sí que es cierto que vamos en las posiciones traseras del pelotón, y esto no mola nada, porque ya veis que me estoy quedando cortado, vamos a ir adelante a las posiciones, y bueno, ahí nos hacen una comparación entre Henry Hausler y Arnaud de Marque, está bastante bien, que bueno, vamos a ver, aquí vemos a Stefan Kuhn, también vemos a Valgren, a ver si estos corredores del Education First Nippo, no nos hacen ningún tapón, y por delante ya vemos que a falta de 70 kilómetros, pues está en solitario Alexander Christophe, aquí vemos a Edmondson, uno de los últimos corredores que quedaba en la fuga, el corredor de Bike Chain, tenemos que llegar a ese grupito, porque si no se nos va la carrera, ya veis que el de Cune & Quickestead, principalmente es el equipo que está llevando el protagonismo, y aquí vemos el último avituallamiento, así que vamos a coger la rueda Van Marque, y vamos a dar todo el avituallamiento, todo el gel azul a Bud Van Aert, vamos a dárselo también a Tionyssen, que bueno, está bastante lejos, y bueno, os pido disculpas por una cosa, y es que básicamente nos he mostrado, como este, pasábamos por el tramo de Aremberg, ya que estábamos a, cuando hemos pasado por ese tramo de Aremberg, el mítico del bosque, pues básicamente estábamos a 96 kilómetros, desde finalizar la etapa, ahora mismo no sé si se volverá a pasar, pero bueno, ya veis que nos están atacando, porque me he quedado ahí cortado, vamos a ver si podemos volver al pelotón, bueno, podemos volver más que nada, porque se han relajado bastante el ritmo, y ya veis que ahora también lo intenta Peter Sagan, de momento la verdad es que bastantes ataques, ya veis que no me puedo relajar mucho, porque si me relajo, pues me dejan cortado, vamos a ver si podemos llegar al, digamos al pelotón, también ataca, bueno, iba a decir que atacaba Van Der Poel, pero no, realmente no, ahí vemos ahí arriba el tramo que nos toca, tramo número 13, 1400 metros, vamos a ver si podemos llegar a las primeras posiciones del pelotón, o reintegrarnos, ya vemos como ese corredor, de total direct energy, pues está empezando a sufrir, que es Nicky Terz, también está Jasper Stubin, Philippe Gilbert, Haussler, Trenti, Oliver Nassen, Van Marque, Greg Van Armand, Alexander Kristoff, que bueno, ya estamos en las posiciones delanteras, ahí vemos a uno de nuestros principales rivales, que es Matthew Van Der Poel, que si me lo permitís, voy a cogerle la rueda, vamos a ver que están atacando aquí en la parte llana, vamos a levantarnos de la bicicleta, también nosotros lo hacemos, básicamente para colocarnos en las primeras posiciones, porque están atachando bastantes ofensivos, y eso me gusta, parece que la G2R Citroën quiere llevar la manija de la Paris-Roubaix, y todavía quedan 60 kilómetros, que pueden ser apasionantes, la verdad es que queda bastante tiempo, la parte más importante de la clásica, aquí vemos a Peter Sagan, y apenas cuando quedan, pues eso, 60 kilómetros, para mí ya no queda ningún gregario, Mike Tennyson viene en un grupo trasero, pero no sé si el corredor holandés será capaz de llegar a nuestra rueda, va a empezar otro tramo, que creo que aquí, pues le empezamos en las primeras posiciones, quedan 12 tramos, 1700 metros, no es un tramo muy duro, pero ya veis que aquí Mateo Trentin quiere poner bastante ritmo para, a favor de Alexander Kristoff, que bueno, si Alexander Kristoff llega en un sprint al final, ahí, digamos, en la parte final, en el velódromo de Roubaix, pues nos la puede liar bastante, ya vemos que ataca también, Islampari, bueno, vamos a ir a ese cambio de ritmo, madre mía, como tomamos ahí la curva, estamos haciendo un poquito de gallo, vamos a ver si nos podemos pegar a la rueda, de Islampari, que el corredor holandés, uy, el corredor holandés, perdón, el corredor belga, nos lleve a la parte delantera, con Peter Sagan, y Mateo Trentin, que podría ser un grupo bastante importante, ya veis que por detrás, tira el propio Matthew Van Der Poel, perdón, ahí que me he quedado trabado, en primera persona, vamos a ponerlo aquí, porque puede ser bastante interesante, para ver cómo nos quedamos, bueno, parece que Islampari va a un ritmo bastante tranquilo, y parece que Matthew Van Der Poel, nos va a llegar, ya veis que, cuando quedan todavía más de 50 kilómetros, quedan 15 corredores por delante, y vamos a ver cómo sería Islampari, que bueno, me pide ahí, que le releve por delante, pues está Peter Sagan, y Mateo Trentin, ya veis que Matthew Van Der Poel entra, Grep van Avermaez, que me imagino que estará protegiendo a Oliver Nassen, y ya veis que ahora mismo, pues viene un tramo bastante flojito, aunque ahora Kasper Asgreen, en el de que un quick step, lo dicho, está empezando a controlar, va a venir el tramo, cuando quedan 11 tramos ya de pavé, y todavía me imagino que el Carrefour, le abre, sí que será un tramo del final, bueno, aquí llega, lo dicho, el tramo número 11, quedan 11, que bueno, son 2700 metros, así que vamos a estar, en las posiciones de cabeza, que creo que Matthew Van Der Poel, va a querer jugar un poquito, aquí lo que me encantaría, por si hubiera un tramo, que fuera un poquito de subida, que pusieran, digamos, la altimetría del tramo, ya vemos que es un 1%, así que no hay mucho traqueteo, aquí se ve, bugean bastante las manos, porque se transparenta, aquí vemos a Kasper Asgreen, que bueno, ya veis que no voy a un ritmo muy alto, Matt Pedersen, que parece que está intentando llegar de detrás, y bueno, ahí vemos como Greg Van Der Poel y Oliver Nassen, pues están en las primeras posiciones, parece ser, que Alexander Kristoff empieza a sufrir, y bueno, parece que este tramo, nos lo hemos tomado, bastante relajado, pero ya veis que se queda Alexander Kristoff, también Nicky Terz trae ahí, Philip Gilbert, a esta chicana ha entrado bastante bien, todo lo contrario que nosotros, y bueno, ya son 12 corredores, los que quedan aquí en la parte delantera, que tal vez el que más sorprende, pues es Haussler, que quede todavía en la parte delantera, aquí Matthew Van Der Poel, controlando, Mateo Trentin, que también controla, que bueno, parecía ser que estaba trabajando para Alexander Kristoff, pero ya se ha quedado cortado, Philip Gilbert ahí, en las primeras posiciones, ataca Jasper Steuben, vamos a ver, que corredor salta, parece que Peter Sagan quiere ir, vamos a ver, parece que Matthew Van Der Poel, pues quiere ir, el corredor holandés, que parece que está gestionando, está, le vemos ahí, con el campeón de Holanda, vamos a ver, Seth Van Marke, también le vemos, Nassen, que parece que quiere ir, vamos a poner, darle un pequeño relevo, pero que le dé el aire a él, que le dé el aire a Matthew Van Der Poel, ahí está, nos pegamos a su rueda, vamos a hacer un poquito la guarra, y si no, que se ponga a trabajar el de Tuning Quick Stack, que para eso está, vamos a ver si Tim Nielsen logra llegar, que bueno, ya vemos que Nils Polis, pues ha quedado en un tramo bastante malo, y bueno, llegamos al tramo número 10, que es el tramo de Monsenpebel, uno de los últimos tramos de mayor, por así decirlo, entidad, y bueno, vamos a poner ritmo bastante alto, porque ya veis que aquí está atacando bastante gente, cuidado que Matthew Van Der Poel está aquí, bueno, parece que este tramo de Monsenpebel, han ido bastante relajados, aunque sigue, porque son 3.000 metros, cuidado que aquí, nos podríamos cortar aquí, los de Killing Quick Step, que tiran para adelante, también lo hace, Philippe Gilbert, Mateo Trentin, Grep van der Met, nos han sacado bastante diferencia, aquí vemos al público, del segundo monumento, que estamos corriendo aquí, también vemos bastantes caravanas, y bueno, vamos a bajar un poquito el ritmo, porque vamos a llegar al grupo de Matthew Van Der Poel, también está Seth Van Marke, Kasper Asgreen, Oliver Nasen, Islampard, también vemos aquí a un tresagafredo, que es Jasper Stubben, evidentemente, y por delante se ha ido Peter Sagan, acabamos el tramo de Monsenpebel, y bueno, bastante sangría, porque se ha quedado, por ejemplo, Greg Van Aermedt, y Housler, que sobre todo el que me sorprendía, que todavía seguía aquí, pues es Henry Housler, y ya veis que todavía quedan 45 kilómetros de carrera, y está siendo totalmente espectacular, hoy el vídeo va a ser de una longitud bastante extensa, como este monumento de la Paris-Roubaix, y bueno, ya veis que ahora estamos haciendo un poquito de raterío, porque estamos recuperando fuerzas, cogen, neutralizan a Peter Sagan, para ahora mismo, parece que lo está intentando de nuevo, Islampard, parece que van a ataques, y pronto vamos a llegar a otro tramo de Pave, que es el tramo de, vamos a ver si lo podemos decir bien, aquí llega, que llega el Merig de Averin, que bueno, son 700 metros de tramo de Pave, el tramo, cuando quedan nueve tramos, exactamente, que aquí me he liado, pero cuidado, que se va Peter Sagan, y Matthew Van Der Poel, a este ataque si que hay que salir nosotros en primera persona, que no se va a hablar con Bud Van Aert, vamos ahí, porque nos la han liado el corredor eslovaco, y el corredor holandés, vamos a ver, tomamos ahí bien la curva entre comillas, porque nos hemos ido a la cuneta, y tenemos que llegar a la rueda del eslovaco, y Matthew Van Der Poel, parece que han salido, han hecho un ataque bastante bueno, pero parece que no quieren tirar, ahora parece que Matthew Van Der Poel, vuelve a acelerar, cuando yo había parado, y esto nos fastidia, parece que ahora, Isla Ampar, y el de Killing Quick Step, son los que tienen que tomar riendas en este asunto, y cuidado, que va a empezar otro tramo de pavé, como os he dicho en varias ocasiones, en este juego del Tour de Francia, la verdad es que hay veces, que las curvas en esta dificultad, la toman la IA, un poquito de forma regular, vamos a llegar al dúo de Peter Sagan, Matthew Van Der Poel, que yo creo que el que está llevando más las riendas, pues evidentemente está siendo el holandés, Matthew Van Der Poel, va a acabar el tramo de pavé, y espero tomármelo con relajación, vamos a ver a quién nos esforzamos, está atacando, está atacando Matthew Van Der Poel, ahí que me quedo trabado, otra vez pillado, vamos a ver esta curva derecha, que como os digo, siempre la topan bastante mal, y esto nos permite llegar al grupo, y cuidado que ya las fuerzas son bastante reducidas, cuando quedan todavía, un poquito más de 35 kilómetros, y varios tramos de pavé, para llegar al velódromo de Roubaix, hemos cogido una pequeña diferencia, y ya veis que el peso, lo va a llevar Matthew Van Der Poel, parece que Peter Sagan, le empieza a costar un poquito, aunque el grupo trasero, con Islampire, Mateo Trentin, Ashgreen, Philippe Gilbert y compañía, parece que logran llegar, aunque les está costando bastante, ya veis que Matthew Van Der Poel baja al ritmo, y eso va a permitir, que el grupo de 7 corredores, por delante llegue, así que se va a formar, un grupo de 10 corredores, que el equipo que mayor representación tiene, me imagino que será el de Cunin Quick Step, con Islampire, y también con Kasper Ashgreen, lo vuelva a intentar Matthew Van Der Poel, que vuelva a poner un ritmo bastante tocho, que otra vez, que me quedo trabado, no sé qué me pasa, ya veis que Matthew Van Der Poel se va en solitario, y ya veis que yo no puedo ir a un ritmo más fuerte, va a llegar un tramo de pavé bastante duro, vamos a ir, un tramo de 2 estrellas, vamos a ver cuál tramo es, pues es el de Moline Bertin, que bueno, es un tramo de 450 metros, vamos a ver si pudiéramos llegar a la rueda de Matthew Van Der Poel, porque creo que Peter Sagan, bueno, Peter Sagan va a nuestra rueda, que se está aprovechando el corredor eslovaco, hace bien, porque hace unos metros, nos hemos aprovechado nosotros, pero bueno, vamos a ver si Matthew Van Der Poel relaja, ya veis que no estoy yendo a un ritmo muy fuerte, porque estoy recuperando fuerzas, porque todavía quedan 32 kilómetros, y la verdad es que esta Paris-Roubaix, esta clásica, este monumento ciclista, también mejor dicho, pues está siendo espectacular, desde el kilómetro 80, que creo que hemos entrado aquí, en la última parte de la grabación, y bueno, se está yendo más, este Woodbanner, se está yendo, se está yendo, porque yo no puedo ir a un ritmo muy alto, sí que es cierto, que me podría tomar el habituallamiento, y arrancar en el tramo de Carrefour, le abre, que me imagino, que ese tramo sí que quedará, pero vamos a ver, que aquí no me entra Peter Sagan, vamos a bajar un poquito el ritmo, para ir recuperando, y en el tramo, de Carrefour, le abre, pues yo creo que vamos a poner, un ritmo bastante fuerte, todavía quedan 6 tramos de pavé, por atravesar en esta pared, Rubén, ya veis que llega al grupo, y bueno, se están poniendo a relevar, pero ya veis que, pues Matthew Van Der Poel, ha cogido un poquito de diferencia, aunque yo creo que ahora, el corredor holandés, se está relajando bastante, ahora Kasper Asgreen, que pide relevo, le entra Mateo Trentin, entran todos realmente, menos yo, que estoy haciendo un poquito la ratilla, por detrás ha quedado Christophe, Greb van Avermaet, Tunisen un poquito más detrás todavía, y ya vemos, como ya hemos capturado, a Matthew Van Der Poel, y va a llegar el siguiente tramo de pavé, que espero que no lo hagan a tope, porque son 1300 metros, y ya veis que me estoy quedando cortado, tengo que tomar algo de habituallamiento, porque si no peto, vamos a ver, porque están haciéndolo, atacando incluso, vamos aquí, tener que levantarnos de la bicicleta, por lo menos, o dar pisotonazos, porque tengo que llegar a este grupo, Philippe Gilbert, y Trentin, que cede, vamos a ver, vale, vale, parece que aquí se vuelve a relajar el ritmo, esto me viene bien, para recuperar, ya vemos que Stuben también, es otro corredor, que parece que está sufriendo, pero ahora hace un ataque, bastante inteligente, Islampar, se lleva con él, a Matthew Van Der Poel, vamos a ver, si el corredor holandés, y el corredor belga, ceden, vamos a ver, llega otro tramo de pavé, que es el tramo, que bueno, ya solo quedan, cinco tramos, vamos a apretar un poquito, pero, gestionando las fuerzas, es un tramo de 1150 metros, vamos a ver, si se puede acabar este tramo ya, porque si no, vamos a apretar, ya vemos, como Matthew Van Der Poel, cede, Matthew Van Der Poel, está cediendo de la rueda, de Islampar, y parece que Islampar, se relaja, aunque ya veis, que nosotros, no podemos apretar mucho, porque la fuerza, está bastante limitada, en este grupo, de seis, cede Matthew Van Der Poel, el corredor holandés, que está sufriendo, y bueno, ya veis que Oliver Nassens, va en el límite, de gastar fuerzas, aquí estamos, Peter Sagan, Jasper Steuben, y cuidado, que Matthew Van Der Poel, ha sufrido ahí, bastante, aunque ya vemos, como Islampar, parece que para, y otra vez, se va a formar, un grupo de siete corredores, parece que aquí, esta carrera, de la Paris Rube, el segundo monumento, que corremos aquí, en el juego del Tour de Francia, pues se va a decidir, en el último superviviente, ahí vemos, como Matthew Van Der Poel, yo creo que va sufriendo bastante, yo creo que también, como veo, a Jasper Steuben, también va sufriendo bastante, y yo creo que, el próximo tramo de Pave, que nos queda, pues es el Carrefour Lelabre, así que, vamos a tomar el habituallamiento, casi que podamos, y aquí, vamos a apretar, bueno, no es el tramo de, Carrefour Lelabre, es el de Champín, que bueno, vamos a apretar un poquito, a un ritmo así, y vamos a ver, si podemos descolgar, a Matthew Van Der Poel, que lo veo sufriendo bastante, vamos a ver, si podemos descolgar a alguien, vamos a probarlo, vale, 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 cuidado, curva derecha, parece que llega una chica, curva derecha, la gestionamos bastante bien, ahí vemos el final del tramo de Pave, no descolgamos a nadie, vamos a pegar un pequeño acelerón, vale, parece que descolgamos a Oliver Nassen, vamos a volver a aflojar, y vamos a ver, esta curva derecha, parece que lo intenta Casper Asgreen, el de Cunning Quick, está como siempre, en estas clásicas, y en estos monumentos, gestionándolo muy bien, curva izquierda, bastante bonita, esta carrera de la Paris Roubaix, aquí en el videojuego, y ahora sí que sí, llega el tramo de Carrefour Lelabre, vamos a ver si podemos apretar un poquito, aunque ya vemos que las fuerzas, las tenemos bastante deslimitadas, 5 corredores aquí, en el grupo perseguidor de Islampard, se queda Jasper Stubben, se queda Peter Sagan, ya quedan solo los magníficos, parece que está Islampard, también Mazu Van Der Poel, aunque Islampard, evidentemente no va a atacar, porque tiene por delante, a Casper Asgreen, y ya veis que solo nos quedamos con Islampard, y evidentemente Islampard, aquí afilando el cuchillo, porque son dos de Queen and Quick Step, versus Bud Van Der, increíble, este monumento ciclista, se va a acabar aquí ya, el Carrefour Lelabre, quedan 3 tramos de pavé, pero ya evidentemente, pues estos tramos son bastante, relajados por así decirlo, me encantaría que ceder, con Islampard, que bueno, se pone en primera persona, ahí para perseguir a su compañero, pero evidentemente, no va a ir a un ritmo bastante fuerte, queda este tramo, que son 900 metros, que bueno, ya veis que no es mucho, pero vamos a ver si podemos hacer, que ceda Islampard, ya veis que voy a un ritmo bastante flojito, lo malo que ahora si sale, o Casper Asgreen, o Matthew Van Der Poel, ya veis que con las fuerzas que me quedan, pues me pueden reventar la carrera, bastante espectacular, este primer intento en la Paris-Roubet, vamos a apretar un poquito aquí, para llegar básicamente, a la rueda de Casper Asgreen, parece que Islampard, ahí le hemos sacado unos metros, y vamos a ver si nos dejan, digamos, tiempo para recuperarnos, para recuperarnos, perdón, para ver si podemos irnos, en el último tramo de Pave, porque si no, va a ser un desastre, porque evidentemente aquí, los dos de Cune in Quick Step, nos pueden reventar, vamos a ver si logramos recuperar, un poquito de fuerzas, ya que tiene un stat, bastante bueno de recuperación, Wood Van Air, y vamos a ver si nos permiten recuperar, por detrás viene Matthew Van Der Poel, en solitario, al igual que Peter Sagan, Jasper Stubben, Nassens, ya veis que, en las 10 primeras posiciones, salvo nosotros 3, Casper Asgreen y Islampard, todos los demás, van en solitario, persiguiendo de uno en uno, y vamos a ver, como llegamos en la parte final, cuidado, que podríamos llegar, ya veis que he cogido, bastantes fuerzas, y vamos a ver, si en el último tramo de Pave, puedo apretar, para intentar soltar, o a Casper Asgreen, o a Islampard, vamos a ver, cuando lleguemos, veo ahí el fondo, digamos, por así decirlo, la pancarta, que anuncia, el último tramo de Pave, vamos a ir apretando, y vamos a ver, si podemos soltar, a uno de los dos, de Cuelling Quick, este, vamos a ver, que son 1400 metros, vamos a apretar, un poquito aquí, estamos atacando, vamos a ver que, bueno, hemos cogido un poquito, de diferencias, pero con esa, topada, digamos, en la parte final, pues hemos destrozado, bastante, las diferencias, pero bueno, nos van a llegar, no creo que lleguen, cogemos una diferencia, ahí se vuelven a pegar, a nuestra rueda, y bueno, vamos a intentar, que no nos ataquen, Casper Asgreen, le veo sufriendo bastante, pero yo creo, que lo va a probar, lo va a probar, vamos a apretar aquí, al ritmo, vamos a ver, Islampard, que no le veo, pero está ahí, pegado a nuestra rueda, vamos a llegar, a la rueda, de Casper Asgreen, que parece ser, que quieren aprovechar, a Islampard, para el sprint, parece que, Asgreen, va sufriendo bastante, pero bueno, aquí vamos a aflojar, bastante, evidentemente, ya veis, que me están haciendo, un poquito, el sandwich, el de Curing Quick Step, vamos a llegar, a la rueda, de Islampard, y vamos a ver, si podemos coger, un poquito de fuerzas, para llegar, al velódromo, de Roubaix, y nos podemos, llevar, llevar, perdón, esta Paris Roubaix, que bueno, la Lieja Bastogna Lieja, fue un poquito desastre, con Juliana Philippe, pero aquí, en esta Paris Roubaix, con, pues con Budvaner, nos está saliendo, bastante bien, yo quiero llegar, en las primeras posiciones, en el velódromo, y poner un ritmo, bastante fuerte, en teoría, yo creo que, los tres corredores, son rápidos, Lampard, Budvaner, y también, Casper Asgreen, pero evidentemente, yo creo que, el corredor más rápido, pues somos nosotros, aquí, con el corredor, este, belga, Budvaner, el corredor, del Jumbo Visma, que podría ganar, aquí en la Paris Roubaix, estamos a punto, de llegar, ya, al velódromo, y yo creo que, cuando vea, digamos, las puertas, de la entrada, del velódromo, de Roubaix, pues me tendré que poner, las posiciones, delanteras, ya, Matthew Van Der Poel, y Peter Saran, y Jasper Steven, y compañía, no van a llegar, así que, nos lo vamos a jugar, entre los dos, de Killing Quick Step, y nosotros, con Budvaner, curva derechas, y ahí, vemos la entrada, al velódromo, de Roubaix, vamos a ponernos, nosotros, en primera posición, ahí vemos al coche, que bueno, tiene ahí, un poquito de fallos gráficos, pero vamos a ver, que podemos hacer, en este velódromo, ya veis, que estamos poniendo, un ritmo, bastante fuerte, vamos por la parte baja, del velódromo, queda un kilómetro, 200, vamos a ponernos, ya a atacar, casi, vamos ahí, 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 vemos como entra, Peter Saran, si no me equivoco, el corredor eslovaco, salta, Kasper Asgreen, cuidado, que nos la podría liar, vemos aquí, Jasper Steven, que era, nos puede ganar, Kasper Asgreen, y, nos ha ganado, Kasper Asgreen, yo creo que el corredor, que menos pedía, esperar que me ganara, dentro de los dos, de Killing Quick Step, me ha ganado, que ha sido Kasper Asgreen, pero bueno, al final hemos arrancado, bastante tarde, pero bueno, yo creo que para ser, la primera, la primera vez, perdón, que probamos la Paris Roubaix, pues hemos dado, un espectáculo, bastante bonito, y esto nos servirá, para la carrera, del modo pro team, también para, digamos, el modo pro cyclist, de este juego, del Tour de Francia 2021, pues nos va a ayudar, y bueno, hemos tocado el palo, por detrás de Kasper Asgreen, que de los, dos corredores, de Killing Quick Step, pues yo creo que era el corredor, que menos miedo me daba, yo creo que el corredor más peligroso, era la Ampire, pero finalmente, pues Kasper Asgreen, jugaba, y finalmente nos ha ganado, así que bueno, vamos a ver, como recoge el premio, de este monumento ciclista, de la Paris Roubaix, este Kasper Asgreen, y nos vemos en el siguiente vídeo. Ladies and gentlemen, I want an ovation, for the champion, who is about to cross the line, here is the winner, of Paris Roubaix, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.